Música Bueno, mi nombre es Leonor del Carmen Chacón Trabajo aquí en un negocio de refresquería y soy salvadoreña Tengo aquí un negocio de refrescos, de cebada, pastelitos de fruta, de carne, dulces de leche, de leche burra Los viernes y sábados pues hacemos camales, es que estamos ahora preparándonos ya para mañana también Nosotros vivimos allá en San Julián y en el año del 52 nos venimos para acá, para Santa Fe Desde entonces somos más tecleños Mi mamá desde pequeña pensé que ella cocinaba, le gustaba mucho la cocina, ella preparaba pavos, cerdos, pero no teníamos negocio ni nada Sino que de repente a mí se me ocurrió poner una mesita con fresco ahí en el arriate, yo era arriate, no había nada Y empecé a vender horchata Y la gente empezó a venir a comprar, pero de repente le digo a mi mamá, mamá yo quiero hacer cebada Y empecé a poner los botes de cebada y la gente cuando la empezó a probar pues le gustó bastante Se hace de harina de trigo con canela, clavo, pimienta gorda, esencia de fresa, esencia de vainilla, leche, todo eso ya Y ya para venderla pues cebada y lo que a la gente le gusta es con la espumita y es lo que le da más sabor a la cebada Bueno, empezando por Monseñor Romero, que él fue como de la familia de nosotros Porque él en el año 63 me vino a casar a mí porque mi esposo había sido acólito de él en San Miguel Fue él el que se hizo amigo de la casa, decía que esta casa para él era su betania, que aquí se sentía feliz Aquí me dan ganas hasta de quitarme los zapatos, decía él de feliz que se sentía aquí Yo me siento feliz y satisfecha de ver el aprecio de la gente, que reconocen hace poco en el Día de la Mujer El alcalde nos dio un diploma a mujeres emprendedoras, entonces espero que la gente que vea esta historia Que se anime a lanzarse al negocio, empezando por poco y puede uno terminar con éxito todo lo que uno hace Emprende con cariño, con amor y con dedicación ¡Gracias!